Hola chicas y chicas, soy yo de nuevo, bienvenidas una semana más a mi canal Lissipe. Me alegro mucho de que una semana más estéis aquí conmigo. La verdad es que el vídeo de hoy va a ser sobre todo acerca de las pestañas. Creo que todas las mujeres soñamos con tener pestañotas, pestañotas enormes. Esas que al pestañear pues se ven como si fueran las alas de una mariposa. No todas hemos tenido la suerte de que la naturaleza nos dé esa joya apreciada. Es verdad que a veces hay algunos truquitos que nos pueden ayudar a que nuestras pestañas se vean más largas y más fuertes. Tenemos que ser un poquito constantes. Son unos tips muy sencillos y creo que os puede ayudar a evitar algunos errores que la verdad es que todas hemos cometido alguna vez, incluida yo. Vete a la cama sin desmaquillarte, desmaquillarte incorrectamente. Como no rizamos las pestañas también, muy importante. Y que lo que van a hacer es que nuestras pestañas se caigan fácilmente, se quiebren y que se vean muchísimo más cortas. Es que cuando nos aplicamos la máscara de pestañas es tan importante la marca que utilizamos, es decir, el producto que utilizamos, así como también la manera en como nos aplicamos la máscara de pestañas. En la primera parte del vídeo os voy a enseñar como aplico yo la máscara de pestañas paso a paso. Los pasos que sigo para que me queden así rizadas y tupidas. Y en la segunda parte del vídeo os voy a dar algunos consejos y algunos tips para que vuestras pestañas se rompan menos y además que os crezcan mucho más rápido y mucho más largas. Y nada más, espero que os guste el tutorial, sobre todo que lo encontréis útil y nada más. Si queréis verlo, te vayas. Soy yo de nuevo Liz y P, bienvenidos a mi canal. Liz y P. Liz y P. ¡Yuhuu! Lo primero que vamos a hacer es rizar las pestañas. Vamos a rizarlas en tres partes. Primero en la raíz, luego en los medios, y por último en las puntas. De esta manera conseguiremos que nuestras pestañas se alarguen al máximo. El cepillo más gordito es para conseguir más volumen de pestañas, es decir, que se vean más gruesas. El cepillo más estrecho es para alargarlas. Vamos a empezar dando volumen a las pestañas. La manera como nos aplicamos el rímel es muy importante. Si te fijas, yo lo hago desde la raíz de las mismas hacia arriba, haciendo pequeños movimientos en zigzag. Así las separamos a la vez que le damos volumen y evitaremos que se peguen todas juntas. Esto es muy importante. Deja que se seque el rímel entre capas. Una vez que le hemos dado volumen, vamos a utilizar el cepillo para alargarlas. Aplicamos bien por todas las pestañas y sobre todo no olvides la parte de arriba. Como ves, yo enrollo el cepillito en las pestañas por la parte de arriba y estiro con cuidado. Este paso es muy importante y muchas veces lo pasamos por alto, pero de verdad que este paso marca la diferencia. Que tengamos poquitas pestañas en el párpado inferior, si les pones varias capas e insistes, verás como se ven más largas. Y por último, cuando se haya secado, dale más volumen. Como te he dicho antes, la clave está en dar varias capas. Primer tip, riza tus pestañas. En definitiva, este cacharrito hará que tus pestañas se vean muy levantaditas y digan, hola, aquí estoy. Pero lo que es más importante, no es que solamente te rices tus pestañas, sino también, ¿cómo te las vas a rizar? Nunca debe rizarte las pestañas cuando ya tienes la máscara de pestañas aplicada. Esto lo único que va a hacer es dañar tus pestañas. Se volverán más quebradizas y se romperán con más facilidad. Así es que si quieres rizar tus pestañas, lo debes hacer antes de aplicarte la máscara de pestañas, como te he enseñado antes. Segundo tip, antes de irte a dormir, siempre desmaquilla tus pestañas. Cuando dormimos solemos chafarnos las pestañas y si tienen la máscara de pestañas puesta, lo que hace es que se van a caer y se van a quebrar. Y es muy malo, muy malo. Si eres perezosa como yo para desmaquillarte, lo que debes hacer es que nada más que llegues a casa, da igual que sean las 6 de la tarde. Si sabes que no vas a salir más de casa, cógete tu desmaquillador y sobre todo quítate todo ese maquillaje de la cara. Así cuando te vayas a ir a la cama no te dará pereza hacerlo, porque ya lo tendrás hecho. Otra cosa muy importante también es cómo nos desmaquillamos. Eso de coger jabón y ponerte ahí a frotarte los ojos, a frotarte las pestañas hasta que casi nos las arrancamos enteras. No, eso no es nada bueno. Ponemos un poquito de desmaquillante en un algodón y lo posamos suavemente en el párpado. Esperamos unos segundos y lo deslizamos suavemente hacia abajo. El tercer tip es, mima tus pestañas. Así como mimamos nuestro cabello y lo aplicamos mascarillas para fortalecerlo, podemos hacer lo mismo con nuestras pestañas. Para ello yo utilizo un serum natural y muy económico. Es una mezcla de aceites naturales. Lo uso todas las noches antes de ir a dormir y la verdad es que en poco tiempo he notado la diferencia. Mis pestañas están más largas y más gruesas. Decidme en los comentarios si os interesa ver un vídeo donde os explique cómo utilizo yo este serum natural que hago yo en casa. Y estos son mis consejos para conseguir unas pestañas largas y fuertes, unas pestañas de infarto. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo de los que están por llegar. Nos vemos, adiós.